Hey, canales y canales, ¿cómo están? Bienvenidos, soy David Portal y hoy vamos a este nuevo gameplay. Hoy, hoy es el tercer episodio de Grand of Thrones Ananderas. Y esa es mía en esta ocasión, voy a empezar a hacer más misiones. Ahora me toca el turno de Switch para ver qué onda. Vamos a ver qué onda, vamos a grabar. Lo que significa es que tenemos que empezar a matar más pandillas. Vamos a grabar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esperame! Voy a sacar la fusca Espérame, güey. Nada más voy a sacar la fusca Ahora sí, ahora sí, ahora sí, más de estos güeyes. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, más güeyes, más de esta. Ahora sí, ahora sí, vamos a madera. Ahora sí. Ay güey, vámonos. Ahora sí, viene la patrulla. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Listo. Vamos, güeyes. Ay, ahora sí, ya lo he llegado al piano, a estos güeyes. Ahora sí, vamos, vámonos, vámonos. Es una malita poli, ¿a qué tal? Está, ahí están. Mira, mira, mira. Ey, 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 no se fue. Aquí no es, aquí no es, pero tú no es. Vamos por tú. A mi no me investigas Ya tengo que meterme porque ya Ahora si Ya tengo lista mi púster Ahora le voy a ir Ahora si ya me paga púster Ya revuelvo el bravo Ya tengo mis hijos Doc, you ain't get us killed CJ Let me check myself, am I dead? Hey Carl, ignore that mother fucker You did good today No, no, no Bueno, ya, me llaman este De sus sueños Pero ya están muy felices Que empiezan a matar Listo You're down with the grove and the ball is nowhere So watch yourself from now on CJ Yeah, yeah, for sure, you know that I'll see ya'll later Here, take this, go get yourself some beers Una birra, dices que sí Una chelita Ahora voy con otra misión Ay, voy con otra misión A ver que este Vamos con otra misión de Ryder Unido, lo voy a hacer tres Misiones Chicas sweet A ver que hay quien habla Salto a los diálogos A ver Ay, 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 ay Entendid lo que pasa Tengo que empezar Tengo que empezar El problema es que no traigo nada de Fusca Me traigo mis Traigo limitando a mis armas Mi compa ya me está matando Ya lo está matando mi compa Y bueno Eh, préstame al carro Oye, canal Puedesame al carro Puedes 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 Voy a quitar la música Puedes 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 Espérate voy, ay pues, tengo mi ultimo, voy a sacar mi ultimo recurso, ahorita espérate voy a sacar mi ultimo recurso, ahora si para empezar a, ahi traigo mi vas bajo la manda espérate, mueve, mueve maldito, junto a estos malditos, ahi tengo mi ultimo recurso ya para empezar, la mata de, ay me esta matando mi amigo, adios, ahi, gracias, ya saque mi ultimo recurso, ahi esta mi vieja adios pico ay no man, jodate me green ain't no way to bring the family cj i warned you shit is crazy bro, we gotta bring the families back together move it cj man, so bill's probably gone too far this time pego like ya voy ya, mido, ya se me esta quemando mi mi carro dia me toque con la campanita, porque ya semestres ok vamos Bueno, listos, ahora si voy otra vez con esto ya para terminar la, muy sencilla, voy con Cesar Villalpando, me voy al Willowfield, creo que voy por, ya me acuerdo de esta misión, me acuerdo de esta misión, es que tengo que ir, por mi, es que tengo que ir por mi, por mi Lowrider, que es sweet, es un carro con los nuevos, ahorita voy por el Lowrider, esta es la última y para terminar el tercer episodio, muy correcto, ¿está Luis? ya llego, ya llego PTT, vamos, PTT bueno, ya casi llegamos, ya casi llegamos, ya casi llegamos, vamos, vamos hay que, perdón 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 vamos a veces, hay maldito carro con Honda ya funcionar, ¿qué hace? bueno, está dando bonito es muy popular con los S.A.s, que competen en estas cosas a los que hayan igual que no se pueden combatir si tu querías modificar tu carrera, vengan a cualquier momento vamos vamos guau heee un carro cuando me hace donde yo tengo que ir para la mission de Willfield Tengo que ir a wheel field porque ya se me está Tengo que ir a wheel station Tengo que ir a unity station porque ir a unity Tengo que ir a carácter, que es el low rider Y este carro va con onda Tengo que ir a unity station Ay 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 ay, que toque, que toque Ay, choqué con el cariño Que a un millo rider Y sin nada Hay ahhh, ¿Dónde estoy, dónde estoy? Ay 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 Tengo que ir por la finestra Estoy yendo mal Bueno, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Y cada vez en los malditos la verdad, no sé. Bueno, bueno, hoy llegamos a llegar, hoy llegamos a la última misión de hoy. ¿Llegamos? Ya llegamos. Y aquí se escucha la musiquilla. Uh. Ah, no. Todavía no tengo la competencia. Voy a modificar primero mi carro. Y no va a empezar a hacer la competencia. Bueno, bueno, bueno. Y aquí se va a tener que ver el fin de hoy. Ah, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Eso es lo que le pasa? Bueno. 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 ¿Qué estoy hablando? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Me equivocé. Me equivocé. Me equivocé. Perdón. Bueno. del que no y es lo que antes... Esto es...? Es lo que tiene que hacer. Más allá no se van ahlorados. ents już... ... Es probable que ellos ahí no se van a operar. Juntó Oh no Bueno, bueno, ya volvió, ahí está, ya ves, bajamos cada dos más altos con onda Pensé que ya teníamos altos con onda, ya Bueno, ya vamos a tirar a la UNI que es el son Ay, espérate, ahorita ven un momento Bueno Bueno, bueno I just finished doing a ballay in jail ¿Quién habla? Ahí está Uh-huh, I see you Bueno, disculpe es que, es que estaba teniendo una maldita llamada importada, ah ya se me está juzgando el taxista, no se despede Hay, 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 hay Una vez lapinó este, esta aquí Esta cosa, porque ya se me está, esta hecho que eso Oh no Ah, misiones Y esto puede que no hay que irme para allá Bueno, vamos 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 Oh la bestia Ya llegó la lluvia, ya llegó la lluvia Cuarto si ahí estuviste hablando, a veces como un psiquito Entendé que hay conceptos de estos juegos ¿Ya? Si me disto, me disto, me disto Me disto, me disto Vamos Vámonos Tengo que estar contentado con las malditas teclas Porque ya que me está Me está procediendo a subir Bueno Vámonos 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 Tengo que estar en las malditas teclas Ya estoy contentando Me estoy contentando xD avaitgamelo ¡Qué fallo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!